Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Yo soy Mónica Corrales y para empezar esta semana tan bonita, ya acercándonos a la época navideña, ya terminando este mes de noviembre e iniciando ya el mes de diciembre, quiero compartir con ustedes una deliciosa y fácil receta para hacer unas galletas tipo canastita. Espero que les guste muchísimo la receta, que la disfruten, que la prepare en su casa, nos comparta las fotitos y quiero invitarlo también para que comparta este video. A esta hora, hoy, que muchos están disfrutando de su feriado, pues los invito para que compartan este video y seamos muchísimas más personas conectadas disfrutando de esta linda receta. Gracias por conectarse con nosotros y ya vamos a empezar. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Muy bien, antes de iniciar, quiero invitarlo para que me mande su saludito, para que nos diga de dónde se conecta con nosotros, desde dónde nos está viendo. Cuéntenos qué quiere aprender para esta Navidad, qué le gustaría ir aprendiendo, y nosotros con muchísimo gusto vamos a ir complaciendo todas esas peticiones. Quiero invitarlo también para que ingrese a la página www.tipscr.com para que haga sus compras en línea. Recuerde que tenemos artículos seleccionados con descuentos desde un 15% hasta un 70% descuento. Y recuerde que estamos ubicados en Liberia, Guanacaste, estamos en San Pedro, en San José y en Tips Pavas. En Tips Pavas tenemos también para ustedes un departamento de outlet. Así es que lo invito para que se acerque a las tiendas, a la tienda, perdón, de pavas, y aproveche los descuentos que tenemos de un 70% en todos los artículos en el departamento de outlet. Hola, Ivette, dice, Ivette Hernández, ya se está conectando con nosotros. Aquí es que voy a sacar estas galletitas que tengo acá. Voy a dejarlas por ahí. Y ahorita continuamos con la receta. Vamos a continuar la receta. Quiero también, hola, Ivette Hernández, dice, desde Tecámac, Estado de México, Ojo de Agua. ¡Wow! ¡Qué lindo, Ivette! Un abrazo fuerte y un saludo muy especial a todos nuestros amigos en México. Gracias, gracias por conectarse con nosotros. Vean, el día de hoy quiero hacer con ustedes estas galletitas. Vean, Mati. Estas se me pasaron un poquito de fuego, me quedaron más morenitas, pero a mí me gustan así bien morenitas. Las pueden dejar en un término medio. Vamos a hacer estas galletitas tipo ganastitas. Una las vamos a hacer con jalea y las otras las vamos a hacer con chocolate, como tradicionalmente las conocemos. Es una receta súper fácil, con ingredientes muy básicos y la verdad es que es muy sencillo de trabajarla. Yo me voy a traer una bandejita que tengo por acá, nada más para que vean que se pueden hacer también con chocolate. Voy a traerme esta bandejita. Y tengo por acá unas preparadas con cobertura de chocolate. Vean qué bonitas. Entonces vamos a dejarlas acá también y ahora vamos a rellenar esas otras que tenemos ahí con chocolate. Vean qué bonitas. Se acercan las fiestas navideñas, ¿verdad? Es el tiempo de compartir con la familia, con los amigos, con todas esas personas, con los niños que les encantan las galletas también. Entonces estas galletas son súper sencillas. Vean, la receta es la siguiente. Dice Dilana Mora, gracias por compartir tus recetas, dice Dilana. Gracias Dilana, ¿desde dónde nos visita usted? Cuéntenos. Vean, tengo los ingredientes por acá. Tengo 170 gramos de harina. 170 gramos. Esto es harina suave. En tazas son aproximadamente taza y media. ¿Ok? Taza y media de harina. Vamos a ver. Perdón. Son 170 de mantequilla. Disculpen, vamos de nuevo. 170 gramos de mantequilla, que esto es barra y media de mantequilla. Tengo 270 gramos de harina, que es una taza y media de harina suave. Tengo 125 gramos de azúcar granulado. Esto es azúcar normal, azúcar corriente. Aproximadamente en tazas es media taza. Y una cucharadita de vainilla. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Entonces, voy a repetir los ingredientes. 270 gramos de harina. 170 gramos de mantequilla. 125 gramos de azúcar granulado. Y una cucharadita de vainilla. Esos son los ingredientes, súper sencillos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la mantequilla. Tiene que estar a temperatura ambiente, pero no derretida. O sea, no tiene que estar fría. Tiene que estar a temperatura ambiente, nada más, pero que esté consistente, que esté firme. ¿De acuerdo? Y vamos a agregar la mantequilla, el azúcar también. ¿Ok? Y esto lo vamos a cremar junto con la cucharadita de vainilla. Vamos a tener el horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Lo vamos a colocar más o menos a precalentar durante 10 minutos el horno. Voy a utilizar una manguita de guayaba. Esto es de horneo. Esto es guayaba, viene en un kilo, ¿ven? Y esto es jalea de guayaba para horno. Vamos a subir la velocidad un poquito. Mati, ¿mensajes, preguntas? Con mucho gusto vamos a ir. Desde Concepción de Terríos, dice Dilana Mora. Muchas gracias, Dilana, por su fiel sintonía. Muy bien, saludos y bendiciones, dice Marjorie Ramírez, desde la provincia de Limón. Gracias, Den Ramírez, dice, hola Mónica, querida, saludos desde Puerto Viejo de Talamanca, en Limón. ¡Qué lindo! Felicidades a toda la gente de Limón. Doña Maribel Montero, dice, saludos y un frente abrazo. Desde Curri, abad, bendiciones. Muchas gracias a todas esas fieles amigas y amigos que se conectan con nosotros todos los días. De verdad que por ustedes es que nos levantamos cada día, nos ponemos las pilas con las recetas, esperando que les sirva muchísimo, que les gusten muchísimo. Acá yo lo que estoy haciendo solamente es cremando. Ahora, ustedes pueden, Mati, ustedes pueden duplicar la receta o hasta triplicar la receta. No es para mañar porque la masa queda durita, entonces no es recomendable utilizarla con una manga porque sí queda bastante firme. Elizabeth dice que no lleva polvo de hornear. No lleva polvo de hornear, Elizabeth. Esta es una galleta súper tostadita, crujiente, que les va a durar muchísimo tiempo en un recipiente hermético. guardaditas, les puede durar hasta tres meses. Si utilizan hasta una cajita de lata, en las cajitas de lata es donde se conservan muchísimo mejor las galletas. Así es que yo les recomiendo, si usted tiene una latita o una cajita de lata, le coloca un pedacito de papel parchment o papel encerado por dentro y estas galletitas las va a colocar todas ahí la tapa y la puede tener ahí en el centro de mesa, en una partecita de la cocina, en una cajita bien bonita. Estas son unas galletitas muy lindas. Ahora, puede utilizarlas también como para compartir, como para regalo. Las puede colocar en un frasquito y le pone una tapita bien bonita así para estas épocas navideñas. Inclusive las puede hacer en una bolsita, en una bolsita de regalos. Yo ahorita les voy a enseñar como cuáles, porque estas las vamos a empacar para que ustedes vean que se pueden también dar como regalito. Si usted va a regalar, por ejemplo, una camisita o algo así a un sobrino o a un tío, qué sé yo, entonces le puede colocar un paquetito de estas galletitas y se ve de lo más bonito. Entonces, vean. Mientras terminamos de cremar, les voy a enseñar que en tips usted puede encontrar diferentes bolsitas para empacar esas galletitas. Aquí están. Vean. Tenemos descuentos buenísimos con los que usted puede aprovechar. Hola, doña Katia. Linda semana para usted también. Un saludo fuerte y un abrazo. Un abrazo fuerte. Verito desde San Carlos. Un abrazo también. Saludos. Vean, aquí están las bolsitas. Estos son de unos arbolitos. Tengo por acá estas otras que son como de un delfín disfrazado de reno. Vean qué lindo, qué curioso. Y tengo por acá estas bolsitas navideñas con santa, renos, copos de nieve, muñeco de nieve, melcochitas. Ven. Entonces, ustedes pueden con estas bolsitas. Ellas vienen listas. Dice SoCity Rojas. Qué saludos, profe. Y a Mati desde Roble de Alajuela. Ay, qué linda. Gracias, SoCity. Un abrazo para usted también. Deliciosa receta. Apenas para tomar café con este frío. Dice Verito Corrales. Vieron San Carlos cómo está de frío. Está frísimo. Me imagino que está así en todo el territorio nacional. Doña Denise, cuéntenos cómo está Talamanca. Sí está haciendo mucho frío. Está fresquito, me imagino. Allá, Talamanca, en limón. Vean, aquí ya tengo cremada la mantequilla. ¿Ok? Vean. Esto no lleva huevo. Así es que si usted tiene algún ser querido, mate acá. Si tiene algún ser querido que es intolerante al huevo, por ejemplo, entonces estas galletas son excelentes. Porque entonces, como no llevan huevo, ¿verdad? Hay algunas personas que también no les gusta el sabor a huevo, ¿verdad? Que son como muy sensibles a ese sabor. Entonces, estas galletas son perfectas. Además, tienen muy buena consistencia, son crujientes, son fáciles de hornear. Entonces, vean acá. Ya tengo completamente cremado la mantequilla con el azúcar y la vainilla. ¿Ok? Recordemos que eran 170 gramos de mantequilla, 125 gramos de azúcar y una cucharadita de vainilla. Eso sería barra y media de harina y media taza de azúcar. Entonces, voy a cernir la harina y la voy a colocar directamente al batido anterior, a este batido. Aquí vamos a batir todo. No lleva polvo de hornear. Si quiere, pueden agregarle una pizquita de sal, pero ya es opcional. ¿De acuerdo? Y esto lo que vamos a hacer es terminar de integrarlo en velocidad baja, 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 a velocidad mínima en la batidora. Inclusive, esto ustedes pueden hacerlo también a mano, ¿verdad? Pueden también hacerlo a mano. Pero sí, tienen que vigorosamente mover esa mantequilla porque sí necesitamos un cremado en la mantequilla. Entonces, acá lo que vamos a hacer solamente es integrar todos los ingredientes que se incorporen completamente. ¿Ok? Y listo. Eso es todo. Voy a traerme la bandeja que tengo por acá. Esta bandejita que tengo por acá. La voy a reutilizar, ¿verdad? Y vean qué bonita que queda la masa. Aquí yo voy a meter las manitas un poquito para terminar de incorporar todo a mano. No le vamos a agregar más batido porque podemos crear gluten y las galletas nos pueden quedar muy boronosas. Solamente es el batido para integrar todos los ingredientes e incorporarlos completamente. Vean acá. Entonces, con la espátula, yo lo que voy a hacer es desprender todo lo de las orillas. Y voy a colocar un poquitito de harina, pero muy poquito porque ya tenemos suficiente harina en la masa. Y voy a colocar acá sobre la mesa. Las vamos a trabajar. Ahora, ustedes pueden pesarlas, si las van a utilizar como para vender, ¿verdad? Todas las personas que tienen su emprendimiento, estas galletitas les va a servir un montón. Entonces, las pueden pesar, pueden ser de 20 gramos, 15 gramos, por ahí. Ya les voy a dar el peso más o menos. Entonces, sin amasar, solamente integrando todo, incorporando todo. Pueden darle color si quieren, pero es que, pero estas, yo las hice así porque son tipo las canastitas de esas que conocemos acá en Costa Rica. Entonces, vean. Pueden reposar la masa durante una media hora en refrigeración. Pero yo las hago aquí. Con una cucharada, con una medida de cucharada, voy a ir sacando bolitas, así. ¿Ven? Y me van a quedar todas iguales. Puede también hacer usted un bastoncito, un choricito. Para que, este, para cortarlas también. ¿Ven? Entonces, así vamos a hacer todas. Y les recuerdo que este video va a quedar grabado en el canal de Sin Secretos Cordoris en YouTube. Así es que lo invitamos para que usted visite el canal, active la campanita de notificaciones y, por supuesto, que se suscriba. Se suscriba para que no se pierda ninguna de nuestras recetas. Les recuerdo los descuentos que tenemos para ustedes en las tiendas ubicadas en Iberia, en Acaste, en San Pedro, en San José por la Cañada y en Pavas. Y en Pavas tenemos el departamento de outlet para que usted se dé una vueltita por allá y nos visite. Voy a cambiar este mantelito nada más. Voy a colocar uno, voy a colocar este por acá. Puede colocar también papel encerado, papel parchment, papel de horneo, cualquiera de esos. Entonces, vea, vamos a hacer unas bolitas así. No las vamos a aplastar, hasta el momento no las vamos a aplastar. Solamente vamos a hacer bolitas, ¿ven? Es una bolita. Ya les voy a decir cuánto pesa. Esta bolita pesa por si las quieren hacer pesadas y que toda les salga bien. Bill Marce está desde San José. Qué linda. Un saludo para Chilita. Un saludo muy especial para Chilita ahí que está en la casita. Me imagino que está haciendo frío. Cuéntenos cómo está el clima. Mati, póngame más mensajes, póngame más saluditos. Vean, vamos a ir haciendo 20 gramos, pesa cada bolita de estas, para que lo anoten ahí. Dice Nena Quesada, desde Cartago, muy lluvioso, saludos a Matías. Doña Nena, aquí está súper lluvioso en San Carlos también. Está súper, súper lluvioso también. Y frío. Está haciendo frío. A mí me encanta. Dice Doña Ana que qué bonita receta, súper fácil para el cafecito. Decía Mati. No, mi amor, tranquilo. Vamos a ver. Ven, entonces vean, así vamos a ir haciéndolas. Una vez que estemos, súper económica, apenas para el cafecito dice Doña Anita. Gracias Doña Anita, ya ahora sí. Ya ahora sí capté todo el mensaje. Muchas gracias. Entonces vean, aquí vamos sacando todas las porciones. Pueden hacerlo así. Yo lo hago con esta espátula Wilton, que tenemos tips. Recuerden que tenemos un montón de ofertas, de verdad. Acérquese a tips. Tenemos todo el protocolo para su seguridad, para cuidar su salud. Entonces no se preocupe, puede acercarse a las tiendas con toda confianza. Y por supuesto que nuestro equipo allá, nuestros vendedores exitosos, con toda la disposición y el cariño, le van a atender para que usted pueda adquirir sus productos. Y si compra en la página www.tipscr.com, usted va a adquirir descuentos especiales en todos los productos. Desde 1.15 hasta un 70% de descuento. Entonces vean, la idea es, vean que es práctica. La idea es hacer las bolitas así. Tienen que dejar aproximadamente un dedito, como un dedito y medio de distancia, porque ellas no se expanden mucho. Es que hay algunas galletas que sí se expanden bastante, entonces no las podemos pegar. Pero estas no se expanden tanto. Ahora, aquí yo le voy a colocar jalea de horneo y otras las voy a hacer con chocolate. Pero para hacerlas con cobertura de chocolate, tienen que estar ya horneadas. En cambio, las que van con jalea, si ya, como es jalea especial, la que estoy utilizando, jalea de guayaba especial para horneo, entonces sí tienen que ir de una vez, de una vez la jalea. Entonces, le vamos a hacer con la cucharita, con la misma cucharita de medida, colocamos una poquita de harina y la vamos a presionar así en el centro, con mucho cuidadito. A veces se quiebran un poquito, pero eso no importa. Así las vamos a hacer todas, les vamos a hacer un huequito, así en el centro. Y vamos a dejar unas, si las quiere hacer todas de chocolate, nada más les deja así el centro. Y, si las quiere todas solo con jalea, pues obviamente las vamos a rellenar todas. Ahora usted puede también colocar aquí un dulce de leche que sea especial para horneo, o puede también colocar algún otro tipo de mermelada que a usted le guste, ¿verdad? A mí es que me encanta la de jalea, la jalea de guayaba es la que más me gusta. Entonces voy a cortar aquí un poquito el cierre. Perdón, en la boquita, la salida. Y vean qué rico. Pónganle suficiente, no importa. Esta jalea que tenemos en tips es deliciosa. Y es muy versátil para todos los, como por ejemplo, empanaditas de jalea de guayaba. No sé, para hacer palitos de queso y guayaba. Etcétera. ¿Ven? Entonces, aquí con el dedito un poquito húmedo, vamos a acomodar la jalea. Así. Un poquito de humedad. Nada más yo tengo un poquito húmedo el dedo. Y vamos a acomodar toda la jalea para que nos quede parejita, que nos quede redondita, ¿verdad? Bien bonita. Ahí tenemos, chef, ¿cuánta harina es en tazas? Dice Dilana Mora, es una taza y media, Dilana, de harina. Una taza y media de harina. Una barra y media de mantequilla y media taza de azúcar. ¿De acuerdo? Media taza de azúcar. Se mojan un poquito el dedito. Ahí yo tengo, aquí tengo una tacita con un poquito de agua. Y entonces las llevamos al horno. Como les decía, a 350 grados, 350 grados Mati, 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Entonces, las vamos a llevar así, durante 15 minutos primeramente. 15 minutos. Si ven que les falta un poquito, las dejan unos 5 minutitos más, pero con 15 minutos está súper bien. ¿Qué decía Dilana? Nada. Voy a limpiar acá un momentito nada más. Ajá, ¿cuánta harina es en tazas? Ya les respondimos a Dilana. Muchas gracias por su pregunta, Dilana. Van a ver qué sencillas que son estas galletas. Entonces, vean, yo me traigo estas para acá. Y les voy a mostrar. Y les voy a mostrar, pero para hacer esto para acá. Que se pueden rellenar también con cobertura de chocolate. Está haciendo frío, entonces ya se me, ya se me enfrió el chocolate. Voy a ponerlo un momentito en el microondas. Y, vamos a ver. Por acá, yo hice otras. Bueno, son de esas mismas, ven. Y le puse un poquito de compota de maracuyá. Ven, nada más que esta compota, sí es suavecita. Ven, queda suavecita. La eché, la puse en el horno, o sea, las horneé. Pero estas para empacar, no. Estas sí les sirven para empacar y las de chocolate. Estas y las de chocolate. Vean qué ricas las de chocolate. Vean qué ricas y qué bonitas. Ajá, son tipo canastitas. Pero estas, vean que la compota es más suave. Entonces, pero las pueden rellenar también. Yo utilicé la manga de maracuyá de puratos, que es esta. Vean. Es esta. Manga de maracuyá de puratos. Ven. Utilicé esta y las rellené y las llevé al horno. ¿De acuerdo? Las llevé al horno y se cocina súper bien. Él aguanta súper bien, simplemente que así no les va a funcionar como para empacarlas. Porque si las empacan, se les puede quedar pegado ahí. Entonces, voy a colocar un momentito, vean, estas galletitas aquí. Para ponerles un poquito de chocolate. Voy a calentar esto un momentito y ya vamos a terminar la receta. Agradeciéndole a ustedes por el tiempo que se toma para compartir con nosotros. Aquí voy a colocar 15 segundos solamente para deshacer la cobertura de chocolate. Estoy utilizando cobertura de chocolate semiamargo de la marca puratos. Pero usted puede utilizar también cobertura de leche. Puede utilizar también hasta inclusive chocolate blanco, si tiene por ahí. ¿Verdad? Pero las galletitas canastitas que conocemos principalmente son estas. Entonces, vean, yo con la cobertura nada más voy a colocar un poquito de chocolate, así, como en el centro. Usted sabe estas galletitas que ricas para el cafecito de la tarde. Y vieron que rápido. Son rápidas de hacer. Rápida y fácil la receta. Con ingredientes prácticamente que tenemos ahí en la casita. Y quedan de verdad deliciosas. ¿Ven? Vean qué ricas que se ven. Entonces voy a colocar estas por acá. Y les voy a mostrar que con esto, con estas bolsitas, ustedes pueden empacar. ¿Ven? Vamos a empacar unas 5 o 6. 3. 4. Y tal vez 2 de chocolate. 1, 2 de chocolate. ¿Ven? Entonces, la bolsita trae unas, este, unas, unas tiritas. Así, ¿ven? Trae unas tiritas para poder sellar la bolsita. Entonces, acá, vamos a tomar acá, así. Hacemos un cierre. Y nos queda lista la bolsita. ¿Ven? Vean qué lindo que se ve esto. Y deliciosa queda la galletita también. Aquí voy a acomodar estas. Y listo. Entonces, ¿qué le pareció la receta de hoy? Cuéntenos si hace la receta. Recuerden que también pueden consultarme algo en cualquier cosita en la página Monique XZN. Y con muchísimo gusto estoy para servirles. Gracias a todos y a todas por acompañarme en este día feriado, en este día súper especial. Gracias, este, a todos y a todas los que se encuentran fuera de las fronteras de nuestro país. Les mando un abrazo fuertísimo de mi parte. Y los espero durante toda esta semana, mis compañeros y yo, en el horario de las 10 de la mañana y las 3 de la tarde para compartir con ustedes recetas lindas, fáciles y deliciosas para su emprendimiento o para su familia. Gracias. Que tengan una linda tarde y una linda semana. Chao. 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 Chao.